buenos días mis chavalones como están el día de hoy son las siete y media y venimos a complacerle el antojo a serafín que quería una avena del mcgamos eso ha sido su antojo al parecer durante todo mi embarazo pero no todo el tiempo pero cuando se la antoja se la antoja mi amor dale como si ya hubieran avanzado cinco caras para un poquitito así que te vas a ir caminando de que hasta la casa si es que necesito caminar así que a las 2.45 hoy tengo la cita con el doctor a ver qué que pasa es la que andaba cantando la de tuesday y vamos a desayunar aquí en el cuarto que es la cama porque no que estoy fuera yo siempre se ayuno aquí en el cuarto así que ponemos uno de esos de de fresa los los pais que tiene sabe bien rico sabe bien rico es como un cheesecake pero en pie o sabe súper rico así que vamos a desayunar bebida vienes no no vienes buenos días nuevamente chavalones porque si nos vamos a quedar dormidos con serafín yo no quería pero nos quedamos dormidos he estado usando mi pelota y a las 2.45 les digo tengo mi cita tenía cita hoy o tengo cita con mi enfermera el día de hoy pero marqué para preguntar si me quiere ver porque la verdad que este prácticamente pues era más para como para platicar con ella acerca de que si tengo preguntas de dar pecho y pues para ver a lexin y todo eso pero pues como lexin no ha nacido por eso hablé para ver si me decían o sea para hablar yo con ella pero aparece está ocupada así que vamos a a ver a ver qué pasa y si no pues paso antes de ir porque tengo la cita a las 2 con ella supuestamente vamos a ver a ver si me marca y si sí pues voy antes de que vaya con mi cita con el doctor porque la tengo a las 2.45 y con ella siempre las citas son tienen a ser como de media hora y me da tiempo así que pues vamos a ver a ver qué pasa cómo me siento igual me siento igual ese rato yo mi mamá y me pregunto y le digo sigo igual sigamos de igual así que pues vamos a esperar chablones como dicen lo todo lo bueno se hace esperar y pues este como le digo serafín ayer en la mañana o sea dios planeó todo esto para mí es un plan que él tiene y yo confío sigamente en él así que eso es bueno mi lexin y se estaba muy bueno en la mañana cosa que me sorprendió porque ella casi no se mueve en la mañana últimamente ha estado como que muy floja le dijo serafín pero este estaba muy bueno en la mañana y eso fue lo que me despertó así que muy buenos días nuevamente y en un rato me voy a apurar porque les digo tengo la cita a las 2.45 pero para no andar a las cargas gustoso de que ayer repite mis uñas y todas estaban secas y esta se me hizo así como no fea no se puede ver no se va a ver pero se hizo así como rara y ahorita le voy a poner el esmalte encima otra vez para que no se vea así para que se mire bonita es increíble como se ensucia el piso de la casa me encanta tener piso porque me gusta porque puedo tenerlo yo puedo ver dónde está sucio comparándola tener carpeta pero tienes que estarlo limpiando 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 barriéndose durante que no haya manchas y todo eso y eso esté pegajoso y en el verano se pone como que muy polvoso pero no importa suerte vamos a voy a expirar las carpetas los sofás siempre los aspiro cada vez que aspiro las carpetas y mi gordito ya anda de acuerdo así quitando el pasto ay mi baby ni se me va a poner a hacerlo porque le digo que hoy no voy a trabajar porque me va a acompañar así que para que no se le hiciera tarde pues mejor pedió el día hoy así que vamos a ir porque le digo sabes que si necesito que me acompañes ya porque ya para manejar yo ya no ya no quiero es un dolor de cabeza especialmente cuando tienes ché de reversa ya no me gusta así que se quedó conmigo hoy y vamos a ir a ratito al doctor ahorita lo que con lo que andamos lidiando es con las benditas moscas me choca cuando se meten aquí a la casa porque ya ven que andan en la basura y todo eso y luego nada más andan adentro de la casa y no 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 tenemos que andar con cuidado a abrir la puerta porque luego se meten las condenadas y para sacarlas tienes que andar hay veces que duran hasta tres días y será fin y va las andamos espiando para sacarlas pero vamos a salir voy a hacer de almorzar antes de que nos vayamos esta es la una así que voy a hacer chorizo con huevo lo que vamos a comer el día de hoy se tiene mucho, fíjense que en mi embarazo ahorita no me ha llamado mucho la atención el huevo solamente que sea con salsa ketchup en el desayuno nada más así pero así que me haga yo que quiero chorizo con huevo, jamón con huevo, salchón con huevo no se me antoja para nada no se porque le agarre como náuseas al huevo como quedó, ya se me era bonito muy guerdito si, esta es la espina 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 entonces, como está la espina el bebé es ok, Ana ¿Felence? si, esta es la espina la espina la espina y su espina es la espina esta es la espina vamos a salir de la cita y luego se ve que estoy molesta no se como sentirme por lo mismo de que mi doctora no va a estar aquí en la clínica esa semana así que voy a estar viendo a otro doctor igual que hoy que otro doctor y pues me checaron checaron su corazón la estuvieron monitoreando por 20 minutos todo está bien checaron el líquido amniótico y todo igual está bien pero me dijo el doctor que no puede pasar esta semana que ella nazca porque ya está muy bajo el líquido así que no está muy bajo está bajo ya, o está bajo pues está bien para el tiempo que tengo pero simplemente quieren ya que nazca esta semana así que esta semana tienen que inducirme y vamos a mañana tengo que venir otra vez a la clínica para que me chequen otra vez y a ver que me dicen les digo pero me siento muy molesta porque yo hubiera quedado que mi doctora estuviera aquí para si pues es es molestoso y le digo a mi a la vez como que con quien me enojo más si con mi doctora o con mi cuerpo porque no siento nada y me desespero pues porque ahorita les digo el doctor me dijo pues ya necesitas nacer esta semana y así pero pues no veo ni un avance ni nada pero pues mañana vamos a venir lo bueno es que ella está bien gracias a Dios todo está está bien con ella pero pues todos modos no dejo de estar pensando eso verdad de que mi doctora no está aquí para que ella me esté explicando más mejor las cosas que un doctor que no he visto o sea ese problema pero pues mañana tenemos cita en la mañana a ver qué pasa otra vez esperar hasta mañana lo que me tranquiliza es que ella está bien y pues ya también de que esta semana no pasa para conocerla ya finalmente primeramente Dios y pues ahorita voy a ir donde mi mamá voy a este a practicar lo que me dijeron porque me dijo que pues que a veces pasaba así que ahorita vamos a ir para allá y pues ahorita nos vemos chorones y a mí mi elote venimos acá de mi mamá y Serafín este me dice ¿cómo vas a ir con tu mamá? a ver si compramos el elote y ya pasó el señor de los elotes todo nomás quiero que no chila porque me da gruras a mí venimos a acompañar a a Yvette y a Gonzalo a la presentación de la de los 40 días de Camil a la iglesia Manu Manu me dieron para que va aquí ya wow baby sí así que ya empieza la misa a las 7 vamos ahorita para allá no sé si puedan ver ustedes oye se bajó poquito estaba más alzada como está bien alzada aquí miren ya no cabe ya hemos regresado a la casa ¿qué? ¿por qué no te haces uno de esos de mango? no no quiero estar parada si este ya vamos a quedar la casa ¿quieres que yo te la haga? dime cómo yo te la hago no no quiero mi amor desde las yo creo que desde antes pero ya son las 8.45 y las empecé a marcar desde las 8.17 de la noche obviamente hasta ahorita he tenido cuatro contracciones pero son de las Braxton Hex no son contracciones contracciones quiero más o menos como que ver cuántas contracciones estoy teniendo y este espero que continúe así ahorita la que la última que tuve ahorita me duró un minuto no cuarenta segundos pero ese ya fue como que un poquito más fuerte que las otras cuatro las otras tres así que vamos a ver esperemos que sigan las contracciones espero que ya no sea nada más Braxton Hex y si seguimos así voy a hablar a la clínica para ver como les digo mi doctora no va a estar esta semana ahí así que pues vamos ahorita voy a tomar un té de canela ahorita lo más caliente que pueda estaba en la pelota un rato y este ya me perta porque ya estaba incómoda así que vamos a hacer eso chavales por mientras ayudarle a Lexany porque la verdad que si este ando bien incómoda ya les digo ese dolorcito que tengo en la pelvis o al lado de la pelvis ya se me está bajando hasta abajo la pierna entre medio de la pierna y es horrible ya se me estaba pasando ese rato de rato se pasa para la otra pierna también así que pues que podemos hacer así que vamos a seguir esperando siendo positivos y a ver que pasa chavales me quedé bien dormida y pues por hoy voy a acabar el vlog así que bueno lo único que les puedo decir es gracias gracias como siempre por estar pendiente mañana como les digo tengo citas en la mañana a ver que pasa yo les voy a estar avisando nuevamente espero que sean buenas noticias porque es lo único que yo quiero escuchar así que bueno que pasen buenas noches que necesito me los bendiga que sueñen con los angelitos y primeramente Dios nos vemos mañana así que hasta mañana chavales y como siempre muchas gracias así que bye bye bueno chavales cuídense y a ver que noticias nos tienen mañana ojalá que muy buenas no 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 no